Sí, bueno, buenas noches para todos, ¿no? Sí, creo que fue... No sé si hablar de merecimientos, pero... Creo que... Nos complicó bastante el hecho de haber quedado con un hombre prácticamente... Gran parte del desarrollo del juego. Y bueno, se sintió, se sintió por ahí... Lo que tratamos de hacer es balancear un poco, más que nada, ahí la parte media. Por un momento se pudo emparejar el partido, por un momento se nos vino encima Arica y bueno, pudimos contrarrestar. Y bueno, sobre el final creo que... Por eso no sé si hablar de merecimientos, pero por ahí más que nada, a lo mejor fue un premio a la búsqueda, fundamentalmente ahí el último tramo, el último 20, 25 minutos del partido. Siempre, o sea, la idea era tratar desde el inicio, ¿no? Buscar, lograr un buen resultado. Lamentablemente nos condicionó mucho el hecho de la expulsión, nos condicionó mucho porque encima la expulsión fue una incoordinación y cae sobre el jugador, o sea, tuvimos expulsión y esguince de tobillo de Francisco Sánchez. Bueno, nos condicionó bastante eso. Sí, sí, los cambios obviamente, teníamos que... Íbamos perdiendo, teníamos que tratar de salir a buscar el resultado. Por momentos creo que nos precipitamos, fuimos bastante imprecisos porque abusamos por momentos de lanzamientos. Pero bueno, la búsqueda estuvo y bueno, creo que fue un poco lo que decía el premio a eso. Todo lo que se pueda llegar a sumar, lo que decimos, bienvenido sea, y evidentemente es un punto muy importante porque sabíamos muy bien que íbamos a enfrentar a un muy buen equipo en un reducto difícil. Y bueno, por suerte se pudo... Podemos rescatar un punto, seguir sumando y seguir marcando una diferencia, una diferencia donde por ahí nosotros estamos concientizados de cumplir el primer objetivo, que tratar de sumar por el tema del coeficiente. Lo estamos haciendo y bueno, lo que decimos, todo lo que se pueda rescatar en condición de visitante, bienvenido sea.